Tenemos, por ejemplo, en la comisaría octava de Asunción, dos presuntos motoasaltantes, estoy hablando de jóvenes en este caso, uno de 17 años y otro de 21 años, identificado como César Rodrigo Bogado, presuntamente ayer asaltaron a una mujer de 76 años de edad. Apretaron con un cuchillo y le llevaron su cartera, esa cartera contenía dinero en efectivo, 500 mil guaraníes, más documentos personales. Esto ocurrió sobre las calles Francisco Pizarro y Doctor Telles del barrio republicano de Asunción. La víctima pidió auxilio, en este caso la mujer de 76 años que salía de la casa de su hermana, a dos cuadras nada más de su vivienda y cuando estaba por llegar a su casa, ella fue apretada por estos dos supuestos delincuentes. Entonces, pidió auxilio y en la cercanía estaba una patrullera, lógico, hubo una persecución, la patrullera tuvo que alcanzar a estos motoasaltantes. En la parte trasera de la motocicleta cayeron los dos jóvenes en la capa asfáltica y allí fueron reducidos. Y lógicamente en el poder de los mismos se encontró la cartera de la mujer, se le devolvió los 500 mil guaraníes y todos sus documentos personales. En este caso hubo un asalto, pero rápida reacción de la policía para recuperar todo lo robado y la detención precisamente de los dos presuntos asaltantes. Presunto digo porque no hay, o sea, por más que sea tipo de flagrancia, no somos quienes para juzgarlo a estos jugadores, efectivamente, sí. Porque la gente nos dice, ¿por qué ustedes dicen presuntamente o supuestamente si son autores? No, nosotros no podemos decir, no somos quienes para juzgar, ¿verdad? ¿A cargo de la justicia eso? A cargo de la justicia. Rolfo, ¿y esa gente ya tenía antecedentes? ¿Ya estaba, era conocido, gente conocida de la policía, digamos? No, no, sin antecedentes, estamos hablando de jóvenes. Jóvenes muy jóvenes. Efectivamente, sí, muy jóvenes. Bueno, vayamos a escuchar en este caso al comisario principal, Marcos Mesa, que es jefe de la Comisaría Octava de Asunción. Salía de la casa de su hermana, que queda a una cuadra y media más o menos de su casa. Estaban viniendo de un lugar, le bajó en su casa y la víctima se iba caminando hasta su casa, ¿verdad? Un momento en que fue interceptado por estos dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, ¿verdad? Le asaltaron, le sacaron su cartera, todo eso. Y a pocos metros, a una cuadra más o menos, venía la patrullera que estaba haciendo su patrulla rutinaria en la zona. ¿Verdad? Visualizaron prácticamente el hecho y comenzaron a seguir a los motos asaltantes. A unas cuantas cuadras más o menos, a unas dos cuadras más o menos le dieron alcance. Tocándole más o menos la moto con la nariz de la patrullera, cayeron al pavimento. Quienes intentaron nuevamente huir a pie, siendo reducidos ya por los personales que estaban a bordo de la patrullera. ¿Cuánto dinero supuestamente llegó, comisario? 500 mil guaraníes tenía, según la señora, en su cartera que se le devolvió en su totalidad. ¿Se recuperó interamente? Así mismo, como así también su tarjeta, cédula de identidad y otros documentos.